Saludos, saludos. Una vez más, criadero de peces con Juan de los Santos M, Morla. Estamos activos 24-7. En este video, les voy a mostrar cómo alimentar sus tilapias. Porque tienen 3 meses en adelante, 90 días en adelante. Para que el agua no se fermente ni tampoco se le dañe la calidad del agua. Esto consiste en lo siguiente, pero primero voy a agradecer a ustedes por su participación con nosotros, por siempre estar comentando, por siempre darle like a nuestro video, por siempre compartir. Y los que se suscriben, cada vez que se suscriben. Un millón de gracias por el apoyo que les han dado al canal. Estamos trabajando para mejorar, como siempre. Espero que este video sea de su agrado y les sirva para mucho. Son tics, son súper fáciles, cosas súper ligeras que pueden aportar a nuestros criaderos. Esto consiste en lo siguiente, que nosotros no podemos echarle mucha comida a los animales. Nosotros vamos a ir echando según ellos vayan comiendo. No podemos echar exceso de comida. Mejor que se queden con un poco de hambre y no que se sobrepasen de comida. Entonces va a proceder a echarle la comida para que ustedes vean como que yo se la voy echando. De porción en porción. Qué lindo están esos animales. Según ellos vayan terminando, uno va procediendo a echarle comida. Recuerden, es mejor que queden con un poco de hambre y no que haya exceso de la comida. Porque la comida cuando se daña o se fermenta, le roba el oxígeno al agua y también le daña la calidad del agua y eso le obliga a un recambio de agua. Eso funciona tanto en el bioflow como en el sistema RAS, de reciculación del agua. Si se le echa demasiado comida, exceso de comida, se fermenta el agua, se le va la calidad del agua y de emergencia hay que cambiar el agua. Y si no, fácilmente se le mueren sus peces o sus tilapias. Ven como yo lo voy echando. Según ellos van comiendo, yo procedo y le voy echando comida. Nunca que sobre, nunca que sobre. Ven, ya van bajando la densidad. Ahorita estaban con mucha hambre, ya ellos van bajando la densidad al paso. Eso me dice que tengo que ir reduciendo la porción. Ven, que están tardando más para comer. Vieron, tardaron un poco más para comerse la comida. Están un poco menos inquietas. Ya yo por hoy, esa es la primera porción de hoy, del día. Por hoy, o sea, por esta hora ya no le voy a echar más comida. Se la comieron toda totalmente, tardaron un poco más. Eso quiere decir que fácilmente si le echo otra porción de comida, se van a quedar una cuanta bolita de alimento. Yo no quiero que se consuma el oxígeno, tampoco que se fermente el agua, ni tampoco que pierda la calidad del agua. Porque no conviene estarle cambiando el agua cada rato a las tilapias. Eso le hace daño. Eso le hace daño. La pH del agua, la vitamina que tiene el agua y eso, uno se la lleva según van y se maltratan los veces. Se le pueden una o dos escamas y eso le puede dar una pandemia, un hongo o algo. Y dañarte a los animales y que se te dañe el trabajo que ha hecho durante el 90 o 120 días que tú lleves transcurrido o un mes. Eso cuenta tanto para levines como para pilapias. No conviene estarle cambiando el agua cada rato. Eso le hace daño a los peces. Pues nada, mi gente, un millón de gracias por el apoyo, nuevamente, por su participación, por siempre comentarnos, cualquier inquietud. Hagan como siempre hacen y yo se las respondo lo más rápido posible. Yo siempre les saco un tiempo para yo ir respondiendo los mensajes, los comentarios, las inquietudes y un mensaje para esa gente que están empezando y que quieren empezar y que están en veremos. Y si no veremos, señores, denle en parante, rompan con sus sueños. Este es el hobby más bonito que hay, aparte de que bonito, deja su dinero y también te entretiene mucho, aprende mucho, te alimenta mucho porque de vez en cuando cuando se te capa una pilapia grande, uno se la come. También la vende, la despacha, como sea, es un negocio muy bonito. Yo estoy más que agradecido con Dios, no tengo tanto tiempo con este proyecto, pero estamos creciendo y estamos tirando para adelante. Y señores, no tengan miedo a caerse, denle miedo a levantarse. Si usted trompezó, si cayó y volvió y se levantó, levántese y denle para adelante, rompa, denle con todo. Que yo soy una de las gente que, como dicen amigos míos, yo me he caído tanto, yo me he caído tantas veces y he fracasado tantas veces, que ya yo me levanto con estilo. Ya yo me levanto con cuadre de tantas veces que yo me he caído. Denle para adelante y rompan. Si Dios quiere y lo permite, vamos a ser rico. Muchísimas gracias, no se olviden de compartir, no se olviden de darle like al canal, por favor. Y los que no se han suscribido, que se suscriban y que comenten. Cualquier inquietud, estamos activos 24-7. Adelante.